Bueno, seguimos con más creciendo con el fútbol y bueno, tenemos en el aire a José Ignacio Cajaravilla, captador del Club Atlético Independiente en la zona sur. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, José, te queremos agradecer por tu generosidad, por tu voluntad de que no nos podíamos comunicar con vos y vos llamaste acá al programa para salir al aire y para dar tu opinión, ¿no es cierto, José? Sí, así es. Recién terminamos, acá los muchachos de Independiente estuvieron, terminaron de dar una clínica, así que bueno, por eso también era medio imposible comunicarnos. Claro, nosotros sabemos que ustedes están trabajando mucho en la zona sur. Contanos un poquito del trabajo que están haciendo, José. Bueno, nosotros estamos colaborando con el Club Independiente en el área de captación. En este momento se encuentran en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, Santiago Rodríguez, que es el coordinador del fútbol infantil de Independiente, Pancho Sá, del área de captación, y Maximiliano Sá, que es el coordinador de los profes del fútbol infantil. Y bueno, estamos haciendo una prueba final, la cual consta de varias pruebas que hemos realizado en la parte sur de la Patagonia, Bariloche, Villa Langostura, Comodoro, Río Adavia, y finalizamos el 25 de mayo con una prueba abierta en la ciudad de General Roca. José, para que la gente se informe, ¿no es cierto?, ¿cómo son las pruebas que ustedes realizan ahí en la zona sur?, para que la gente sepa cómo es una prueba que hacen ustedes. Bien, la prueba consta, es una prueba abierta, por lo general nosotros lo hacemos en distintas ciudades, y consta de tres días donde vamos dividiendo las categorías juveniles e infantiles. La prueba en sí es muy sencilla, son 15 minutos, entre 12 y 15 minutos de una entrada en calor, y después tenemos 45 a 50 minutos de fútbol donde miramos a los chicos. Y José, ahí, cuando se van a probar, ¿juegan todos los chicos? Sí, juegan todos, todos. O sea, que todos tienen la posibilidad de que vos los miles y de, bueno, de probarse, ¿no es cierto?, ahí, la prueba que hacen ustedes. Sí, exactamente, todos los chicos tienen la posibilidad de probarse al mismo tiempo, y, bueno, y todos después tienen una devolución. Exacto. José, te queremos tocar un temita para que, ya que te tenemos a leer, vos, que sos el protagonista de la prueba que recién comentamos, con lo que pasó, ¿viste?, con este tema que salió del chico Marcos Carrasco. Sí. Nosotros nos comunicamos con el programa Interior Futbolero, lo dijimos al aire, no nos quisieron dar los datos del chico, nos comunicamos, creo que con el chico a través de Facebook, y yo pensé que era chico, me dijo que no estaba equivocado, que no era, o sea que, bueno, vos estás saliendo acá al aire para hablar por parte de la gente independiente, vos le hiciste la prueba, ahí compartimos también que ustedes le regalaron un par de botines nuevos, ¿no es cierto?, a este chico. Contáos un poquito, ¿qué pasó?, para que la gente, para aclarar, ¿no es cierto?, todo. Sí, no, yo, a ver, con respecto a ese tema, no te puedo dar demasiada información, porque yo no estuve en la ciudad de Neujel realizando la prueba. Sí. Dice que fue un malentendido, porque fue un malentendido, jamás la gente independiente ha dejado de probar un chico, porque tenga un pantalón corto, una malla, o un pantalón largo, o no tenga botines. Eso queríamos hablar con vos, por eso, pero nosotros leímos el comunicado de prensa de la gente independiente, y decía, lo que vos mismo estás diciendo, que nunca el club independiente primero hizo la prueba ese día, en esa ciudad, y que nunca el club atlético independiente deja a un chico sin probar. No, no, te cuento, el comunicado de prensa no decía que independiente no realizó en la ciudad de Neuquén una prueba. No, ese día, el 9 de julio, dice. Sí, te cuento, el comunicado que vos leíste es del fútbol infantil, donde ellos dicen que el día 9 de julio no se realizó en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Ninguna prueba. Ah, sí. El presidente independiente, a través de una peña, que cumplía 10 años, realizó una clínica de fútbol dictada por Jorge Grifa y Alves, junto al Chivo Bauti, donde fueron tres días de clínica, y el último día, que fue el 9 de julio, realizaron una prueba donde se presentó a este chico. Ah. Fue simplemente un malentendido, el cual la prensa también lo levantó, y bueno, como toda la mala información, publicó algo que realmente, a modo personal, creo que, digamos, no es que la publicación dio a entender como que el club independiente no lo quiso probar, y no fue de esa manera que el club independiente no lo quiso probar. Entonces, bueno, quedó todo como que la institución, y bueno, cuando llegó la gente, tanto Pancho como Maxi y Santiago, lo invitamos rápidamente al chico para que viva la experiencia de una prueba, y así fue, y bueno, y en ese momento conseguimos unos botines nuevos, así que bueno, fue una parte que queríamos también mostrar, ¿no?, que el club independiente es muy solidario en eso. Eso nosotros también lo compartimos en nuestras páginas, en nuestro grupo, la foto tuya con el chico, con los botines, y que vos lo invitaste, como decís ahora al aire, a realizar la prueba correspondiente, y le regalaron un par de botines, y que bueno, queríamos que vos lo aclares, porque bueno, fue un malentendido que vos mismo decís, a veces los medios de comunicación, de estos malentendidos, sacan más rápido la noticia que las buenas noticias, ¿no es cierto, José? No, seguramente, seguramente por eso también queríamos aclararlo, porque jamás el club independiente dejaría un chico sin probar. Así que, bueno, ¿cuándo son las próximas pruebas que estás realizando ahí en el sur, José? Sí. Mirá, todavía no vamos a terminar de realizar esta, que va a finalizar mañana, va a ser el último día de la prueba, y bueno, después, el transcurso de la semana que viene, nos sentaremos a hablar con la gente del área de captación, a ver cuáles son las próximas fechas. O sea, que bueno, la gente ahí del sur, que esté atenta, nosotros vamos a compartir también otras páginas cuando nos manden la información de los días y horarios de las próximas evaluaciones que van a hacer a los chicos ahí. Y José, como decíamos, hay tanta necesidad de tantos chicos de venir a jugar a la capital, con lo que eso implica, del desarraigo, ¿no? Que eso también habla un poco de, como vos decís, los clubes grandes, cómo están acaparando por falta de estructura de los clubes de las provincias, ¿no? No, seguro, sí, por ahí se nota un poco más en el sur cuando uno los va a visitar, va realizando estas pruebas, por ahí es más una necesidad de los padres que de los chicos, la oportunidad de llevarlos a Buenos Aires. Entonces, bueno, uno que está en esto trata de hacerme entender que simplemente lo tienen que vivir como una experiencia, la prueba para cualquier tipo de chico tiene que ser una experiencia, vivirla de ese modo. Y bueno, y después si el chico realmente tiene los fundamentos adquiridos, posiblemente le daremos la opción de llegar a Buenos Aires. Y le decimos, lo cierto, también a los chicos, José, que bueno, una prueba no significa nada, si no quedás hay que seguir buscando clubes, que una puerta no... si se te cierra una puerta hay que seguir, porque tampoco se puede, en una prueba, tomar a todos los chicos, ¿no? No, seguramente, sí, eso nosotros, antes de realizar cada prueba y cada día, nosotros le explicamos a los chicos que esto lo tienen que tomar como una experiencia y vivirlo de esa forma. Así que, bueno, la verdad, José, te queremos agradecer acá con Eliana, este, bueno, tu valor y, bueno, la gana de dar la cara, de salir a hablar, de contarnos tu trabajo y gracias por haber llamado acá al programa y salir a hablar de todo y ya creo que quedó claro para toda la gente lo que pasó, así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.